Salud. Salud. Vamos a ver quién es más faltoso. ¡Ey! ¡Alto, jóvenes! ¡Alto! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Por favor, no sigan más! ¡Basta! No saben el daño que hacen ustedes mismos. ¿Qué pasa? ¡Basta ya! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Deténganse en nombre de nuestro señor! ¡Ey! ¡Quiquito! El Quique. El Quique de vuelta. Así es. Soy Quique, tu gran amigo. ¿Cómo estás, Caníbal? Perdón. ¿Cómo estás, Rodolfo? Pero, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué atentan contra las otras personas? No saben el daño que se hacen ustedes mismos. Por favor, regresen a sus casas. Sus familias deben estar esperando por ustedes. Por favor, regrese. ¡Miren! ¡Ey! ¡Ey! Mira, mira, mira. Mira. ¿Por qué mejor no vas a decir tu flor o tu fanparronada y toda esa cochinada en la parroquia? Así que mejor arranca, o más. Yo fui salvado. ¡Avanza, avanza! ¡Yo fui salvado! ¡Yo fui salvado del infierno de la droga! ¡Del infierno de la cárcel! ¡Del fuego en el que ustedes caerán! ¡Si no entregan su vida a nuestro Señor como yo lo he hecho! ¡Él! ¡Él está ahí arriba! ¡Mírenlo! ¡Él está ahí arriba! ¡Mirando todo! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Sonrían! ¡Denle color a su vida! ¡El Señor sabe diferenciar la paja del trigo! ¡Aleluya! ¡El Señor guiará su camino lleno de tinieblas con su luz divina! Así que, por favor, regresen a su casa. ¡Vamos! ¡Regresen a su casa! ¡Su familia esperan por ustedes! ¡Vamos! ¡Regresen a su casa! ¡Dios tiene un plan de vida para ustedes, por favor, jóvenes! ¡Están quemadaso! ¡De la cundra! ¡Te caía mejor cuando se fumaba! ¡De China, de China! ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué mejor no te regresas a tu templo? ¡Patrulazo! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Guarda! ¡El Señor es mi mano! El Señor me ha preparado para soportar que el dolor es el hombre. No existe dolor. Con su justicia cae.